Muy buenas, ¿qué tal? Estamos en un nuevo vídeo de Dragon Ball Legends y en este vídeo vamos a conocer cuáles son las habilidades del nuevo Goku Legends Limit. No tenemos suficientes en el juego, así que ha llegado uno más relacionado con la película de Turles, bajo este giro inesperado. Y estoy aquí también con mi gente, quería maravillosa el chat, que juntos vamos a conocer cuáles son las nuevas habilidades de este Goku, que teníamos todos muchas ganas de que llegase, están muy bien las animaciones, vamos a ver qué nos pone en la carta, así que empezamos. Goku Legends Limit se une a la batalla con su persistente resistencia ante los ataques del enemigo y su poderoso contraataque al encontrarse en apuros. 2. Fortaleza 1. Alta capacidad defensiva gracias a su medidor único. El medidor único aumentará cada vez que los aliados reciban un ataque de destrezas del enemigo y cuando llegue al máximo se restarán esferas del dragón del enemigo y se reducirá su daño contundente, explosivo y cortante. Ya me gusta poco que me quitan bolas de dragón en el PvP, pues toma otro. Además, Goku recuperará una gran cantidad de salud cuando esta se encuentre por debajo del 50%, lo que hemos visto en el reveals, que dependiendo de la salud que tengas se aplicará una cosa u otra, ahora lo veremos. Fortaleza 2. Potencia extraordinaria de destreza definitiva. Anula la desventaja de afinidad de daño recibido cada vez que confrontas a un enemigo. Goku recuperará salud una sola vez cuando el enemigo ejecute destreza definitiva o despertar y como cancela refuerzos de habilidad de estado, podrá valerse de ello para recibir ataques de destreza definitiva. Cancela refuerzos. Fortaleza 3. Potencia de combos desde el inicio de combate, los que yo no voy a hacer porque me pegan de primeras. La velocidad de robo de cartas aumentará al usar destrezas cuando la salud del enemigo se encuentre por encima del 50%, es muy situacional y se anulará su cambio protector singular. Aprovecha los efectos al comienzo de la lucha y esta doble velocidad de robo de cartas para atacar a tu enemigo sin tregua. Doble velocidad de robo de cartas, como tengamos la verde que nos da anticover, ojito. Fortaleza 4. Destreza especiales y definitivas ofensivas y defensivas. El medidor de banistencia aumentará al máximo cuando se activen destrezas especiales y el medidor único esté al máximo aunque solo sea una vez, y cuando se activen destrezas definitivas y haya aliados abatidos en la lucha para recuperar el banista. Además, Goku recuperará ki y podrá robar cartas de destrezas especiales y definitivas, ¿por qué lo pones en plural? Por lo que tendrá muchísimas oportunidades de realizar grandes técnicas. Lucha sin rendirte con Goku Legends Limit 1 más y cambia el rumbo de la lucha con una poderosa Genki Dama. De afinidad amarilla al Goku, linaje de Goku en las etiquetas Super Saiyan y episodio del arco de las películas. Saiyan, no es Super Saiyan, ¿vale? Está mal escrito aquí, supongo que lo corregirán en la página, ¿vale? En el Rebirth and Staff está bien puesto. La Z-Ability. Si lo conseguimos una vez a tres estrellas es la Z-Ability 2, defensa física de energía básica es 26% para pelis. O linaje de Goku, si lo conseguimos dos veces se nos desbloquea la Z-Ability 3, defensa de energía básica es 30% para pelis. Para el linaje de Goku o Saiyan y tenemos el extra con seis estrellas ya de ataque de energía básico 15% para personajes que sean tanto de pelis como de linaje de Goku. Era Ranged Type. Y si lo tenemos a 14, esto de aquí, pero ya va a ser más complicado. Física. Tendremos Blast Armor, ¿vale? Con la carta física. Con la energía. Daño de energía infligido un 20% más por 5 segundos al ejecutarla. La técnica especial. Robo una carta de destreza especial y aumenta el midor de vanescencia al máximo. Si el midor único propio ha llegado al máximo una vez. Inflige daño contundente extremo, ¿vale? Infunde los siguientes efectos propios cuando activemos la técnica especial. Recuperamos 30 de aquí y tendremos un 30% más daño especial infligido por 10 contadores. E infunde los siguientes efectos propios si el medidor único propio ha llegado al máximo una vez o más. Dropearemos una carta especial 3 veces y recuperaremos el vanes en 100% 3 veces. Cuando carguemos el medidor al máximo. Y tenemos Blast Armor también con la técnica especial. Otro recuperador de vanes. Destreza singular, la verde. Una destreza singular que te permite recuperar ki y robar un máximo de 2 cartas al azar si tienes 3 o menos y además de tener anticover. Protector singular e inflinge ultra hemorragia al acertar. Infunde los siguientes efectos propios al ejecutar. Roba un máximo de 2 cartas al azar si tienes 3 o menos y aplica los siguientes efectos cuando la acertamos. Porque es una carta verde conmeable. Tendremos anticover por 10 si la acertamos. Le aplicaremos al enemigo un 20% más de daño recibido por 20 contadores como degradación de habilidad y un 100% de infligir ultra hemorragia. Y es conmeable con todas las cartas. Vale, y la definitiva. Dropearemos carta de destreza definitiva y aumentar mi dedo en esencia al máximo si hay luchadores abatidos en la lucha. Vale, aplica los siguientes efectos cuando la ejecutemos. 30 de ki, daño definitivo en un 50% inamovible. Tendremos anti-endurance con la ulti. Además, aplicaremos los siguientes efectos si hay algún luchador abatido. Roba una carta de destreza definitiva, kamehameha, una vez y recuperaremos el banis en 100 y tendremos blast armor. Espera, si yo hay un luchador abatido, uso esta ulti, me van a dar otra ulti. Tenemos la ulti. Ok, estamos en combo. Me has hecho, te he hecho perfect banis. Te voy a pegar con un par de cartitas, voy a pulsar la main. Me quedan... Estoy yo solo, mira, no hay aliados ya. Pulso la main, tengo la ulti, te la voy a lanzar porque estoy en combo. Voy a recuperar el banis porque además estoy solo, hay aliados abatidos y me dropeo otra ulti. Recupero el banis y a lo mejor te puedo esquivar de nuevo, hacerte otro perfect y colarle la otra ulti. Y a lo mejor te hago el LF y todo. Porque estoy solo. Bueno, pues lo entendemos, ¿no? Es una cosa nueva, o sea, es la primera vez que se hace esto y luego hay que aplicarlo en el PvP. Claro, es como, bueno, has dropeado la ulti para que no la pierdas del todo. Te damos el chance con esa recuperación de banis para ver si la puedes colar. Sí, un remontapartidas por la recuperación de banis. Bueno, vamos a seguir. Tenemos Blast Armor, ¿vale? También con la técnica especial. La habilidad principal, Main Ability. Esta habilidad anula la entrada en degradaciones de habilidad de estados alterados durante 60 contadores. Es bastante. También anula el efecto de rompan cartas y la desventaja de afinidad. Si hay algún luchador abatido, se queda en otro también. Si hay algún luchador abatido. Vale, con la main dropeamos la ulti que acabamos de leer. 30% de recuperación de salud y 50 de equi. Si canceláramos las degradaciones de habilidad de estados alterados, si nos han hecho sangrado o lo que sea, lo vamos a quitar todo. Igual, tendremos esa anulación por 60 contadores que nos puedan pegar esos atributos en desventaja y tal después de pulsar la main. Además, aplicaremos los siguientes efectos propios. Si hay algún luchador abatido, pulsamos la main, tenemos un aliado abatido, pasa lo siguiente. Nos quedamos neutros también por 20 contadores. Además, nos aplicamos el efecto de que no nos puedan romper cartas o 20 contadores si ya hay un aliado abatido. Si no, esta parte no se aplica. Y la main la podremos activar pasados 25 contadores. Tú, Emma, a lo mejor pulsas la main porque no te queda de otra y dices voy a pulsar la ulti y están todos vivos. Pero bueno, hay partidas así que son rápidas y te obliga un poco a pulsar esa main porque dices es que lo voy a matar ya. No puede cambiar, lo que sea, y pulsas la main. Bueno, no te vas a dar la otra ulti, pero a veces la partida no te ayuda a que exprimas todo el personaje. Habilidad única 1. Esta habilidad aumenta la velocidad de robo de cartas de destreza en un nivel y anula el cambio protector singular del enemigo cuando éste tiene 50% más de salud y usos de destrezas. Además, anula la desventaja de afinidad de daño recibido. Cada vez que te enfrentas a un enemigo, reduce el kill del enemigo en 100 y sella su rising rush. Y habilidad principal si un aliado se le infunde cambio prohibido cuando estás en la lucha. Con esta habilidad podrás impedir que el enemigo tenga la última palabra. Aplicaremos los siguientes efectos propios al comienzo de la lucha. Aplicaremos los siguientes efectos cada vez que confrontas a un enemigo. Nos cambian delante nuestra, por ejemplo, vamos aplicando lo siguiente. 25 más de ki, 90% más daño infligido y no movil una vez. Anula la desventaja de afinidad de daño recibido por 5, solamente por daño recibido. A ver si estamos en combo y me cambian de personaje, joder, un 90% más daño infligido. Infunde los siguientes efectos si el enemigo tiene 50% de salud o más cuando usas destrezas. El rival está en la mitad de vida o más. Aplico lo siguiente. Un nivel más de recuperación de cartas por 3 contadores, anticover por 10 contadores una vez y eso se reinicia cuando cambiamos de personaje. Además, también aplicaremos a todos los enemigos un 50% menos de recuperación de salud por 3 contadores como degradación de habilidad. Y esto es cuando el enemigo tiene 50% de salud o más cuando usas cartas en general. Y aplicaremos también, nos dice por aquí, los siguientes efectos si a un aliado se le infunde cambio prohibido cuando estás en lucha dos veces. Cambio prohibido te lo aplica Gojeta. Bien, si un aliado se le infunde el cambio prohibido dos veces, le quitamos el 100 de ki al rival. Le sello el rising ras. Gojeta, tú me lo sellas, yo te lo sello. Por 10 contadores. Le aumentamos el coste de las cartas en 20 como degradación de habilidad. Te quito el ki y te aumento el coste. Y le bloqueo la main Gojeta, ¿vale? Por 10 contadores. Tú me sellas el rising, yo te lo sello a ti porque tú me has cancelado el cambio. ¿Te has enterado? Es anti Gojeta. Y aplicaremos los siguientes efectos para aliados cuando un aliado cae abatido. Una vez. Recuperaremos 20% de salud, 20% de daño infligido y 10% de daño infligido para los que sean del arco de las pelis también. Bueno, pues lo llevaremos con pelis, si sale. A ver, dos veces, ¿vale? Para dos medidores nos da. La habilidad 2, la pasiva 2. Esta habilidad tiene un cambio protector singular contra destreza de energía, cover de energía. También dispone de un medidor único que aumenta cada vez que un aliado recibe daño y destreza del enemigo. Cuando el medidor único está al máximo, resta esferas de dragón al enemigo y reduce su daño contundente, explosivo y cortante. Claro, Gojeta me quita bolas con la ulti, yo también te las voy a quitar. Además, Goku recuperará salud una sola vez cuando el enemigo ejecute destrezas definitivas y que como cancela refuerzos de habilidad de estado, podrá valerse de ello para recibir ataques de destreza definitiva. Y por si fuera poco, Goku incluso podrá recuperar salud cuando su salud esté por debajo del 50% y su medidor único al máximo. Vale, tendremos ese cover de destreza especial, que no lo conveamos. Aplicaremos los siguientes efectos cuando el enemigo ejecuta destreza definitiva o despertar mientras estés vivo. Una vez, 30% de recuperación de salud y cancelaremos el refuerzo. Por ejemplo, nos pulsan la ulti de turno, podemos meter a Garlick, me lo invento, y no le va a quitar el Endurance porque con Goku le hemos cancelado el refuerzo. Correcto. Vale, y aplicaremos los siguientes efectos propios cada vez que un aliado recibe un ataque de destreza al enemigo de acuerdo a la salud restante del personaje que recibe el ataque. O sea, dependiendo del personaje aliado de Goku que esté recibiendo el ataque, si tiene un 50% de salud o más, el medidor de Goku aumentará. Y si tiene un 50% de salud o menos, gran aumento del medidor, o sea, más rápido. Porque gran aumento es más rápido. Vale, o sea, que esto ya depende de la salud del aliado al que le estén pegando. Si está, depende de su salud, de la salud del aliado que le estén pegando. Si está en 50 o más o en 50 o menos, aplica una cosa u otra. Vale, y cuando el medidor único propio está al máximo, se consume todo y aplica lo siguiente. 20% más daño infligido por 30 contadores. Daño contente, explosivo y cortante recibido, menos 10% por 15 contadores. 20% más daño infligido para nuestros aliados. Reducimos 3 contadores cuando el medidor esté al máximo también. Le quitaremos una bola de dragón enemigo hasta 3 veces, ¿vale? Una bola hasta 3 veces cuando lo vayamos cargando. Además, aplicaremos los siguientes efectos según las condiciones. Con menos del 50% de salud restante propia, en este caso, no para el aliado, tendremos un 30% de recuperación de salud propia 3 veces. Y cancelar las agregaciones de habilidad de estados enterados propios 3 veces. O sea, 3 veces que bajemos del 50% de salud o menos, recuperaremos salud. Y cuando estamos en lucha, recuperaremos una carta de destreza singular verde 2 veces y destrucción de 2 cartas del enemigo al azar. ¡Wow! Siento que es un Goku de... No voy a morir, ¿sabes? Es un Goku como de... Voy a estar aquí hasta el final de partida. Caigan mis aliados o no, yo voy a seguir aquí. Y no voy a morir. Voy a seguir recuperando, te voy a seguir rompiendo, te voy a seguir sellando, te voy a seguir haciendo esto. Es como... No voy a morir. Es un Goku de... No me voy a ir de esta partida. ¡Wow! 30% de aumento en medidor único propio con menos de 50% de salud restante propia cuando usa destrezas físicas o de energía, ¿vale? Lo vamos cargando con las cartas físicas o de energía. Y reduciremos 5 contadores paliados si el enemigo ejecuta. Rising Rush cuando estamos en lucha, cadena devastadora. No tendremos esa cancelación de refuerzos por Rising, pero por ejemplo, llevamos a Golden Freezer, pues vamos a quitar esos 5 contadores para que entre Freezer y le haga el regreso al rival. Por ejemplo, arco de las películas. ¡Wow! Bueno, pues estas son las habilidades de Goku, la verdad. Como acabo de comentar, es un personaje que me parece resistir hasta el último aliento en la partida con el tema de la recuperación de salud. Dependiendo de la salud determinante, tanto la propia como la de los aliados, dependiendo de si hay un aliado ya abatido o no, está muy bien el saber que tenemos ciertas condiciones cuando ya ha caído abatido un aliado. Bueno, intentar aprovecharlas, claro, sacar el partido a ha caído un aliado abatido, también tendremos esa ulti extra. Tengo curiosidad por ver esa recuperación de salud, por ver cuánto daño es Ranked Type, es energía. Tiene unas habilidades un poquito para hacerse contra a Gogeta, en plan, te sello la cadena devastadora, el Rising, te quito esa bola de dragón. Es también pegando a los aliados, o sea que está guay. Así que bueno, veremos qué tal. Ya lo sé que no se llama Turles, se llama Goku, pero bueno, en cuanto a las habilidades, no deja de ser un amarillo que pueda hacerle un poquito de frente a este Gogeta Super Saiyan 4, es Ranked Type. Y veremos qué tal este nuevo Goku en el PvP, si hay suerte, la asumos. Eso ya lo veremos mañana. Gracias por haberme acompañado en este vídeo, me comentáis qué tal os han parecido las pasivas. No valoramos si viene o no Goku o si es Turles, ¿vale? Valoramos aquí lo que hemos leído, lo que hemos visto en estas habilidades de Goku, me contáis en los comentarios y os leo. Muchas gracias y hasta el siguiente vídeo. Chao. Chao.